A mí no, no venga a hablarle de pan al dueño de la panadería. A mí no, que estamos claros de ti, de todas tus habladurías. A mí no, 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 no. A mí no, 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 no. Nosotros somos tiguerones de la calle. Así que no venga con tu drama a detalle. Dique que tú sí, porque te distinto de Bayer. Lo mejor es que este calle. A mí no, con tu drama sonidita. ¿Tú quieres que te sigan? Dale un palo, un panal de avispa. Tú te la ves más locorita. Siempre sin ni uno y tanto que hable, hijo de tu maldita. Con paquete. No, a mí no. Con cotorra. No, a mí no. Ni barreo. No, a mí no. A mí no. A mí no. Con paquete. No, a mí no. Con cotorra. No, a mí no. Ni barreo. No, a mí no. A mí no. A mí no. No, 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 no. No, no, no. A mí no. No, 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 no. Y caminó. Y caminó, pero caminó, pero caminó, pero caminó, pero caminó, pero caminó. Y caminó, pero 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 caminó. Tú lo vemos esperando de que el más rata está ahí. Tú lo sacudes y no tienen dos mil pagadas. ¿Quieren protea con piquete? Y no tienen. ¿Quieren habla de dinero? Y no tienen. Dicen que explotan, ¿es qué? Si no tienen. Haciendo busto en Facebook y su familia que lo mantiene. Esa movie que tú vendes por Instagram y por Facebook, a mí no me la quieras vender porque yo no te la creo. Mucha foto en jipeta con papeleta en la mano, pero cuando sale a la avenida, a ti yo no te veo. Un reloj, un paquetero, un bultero, un arrancao, vendiendo un sueño en el guero de que tiene y coge fiao. Mucha movie en las redes, pero en verdad está tan salado que no sale, porque si sale la emoción bacana. Y camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino. Y camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino, pero camino. Con paquete. No, a mí no. Con cotorra. No, a mí no. Dibarreo. No, a mí no, a mí no, a mí no. Con paquete. No, a mí no. Con cotorra. No, a mí no. Dibarreo. No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. No, 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 no A mí no No, 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 no A mí no Sabiamos que no en camino Pero caminó con la de ma y se contaminó Se puso pa' mí y desafinó Ahora el forense dice quién lo asesinó ¿Y dónde están? Los que se pusian y se quitan Cómo se quita el marinero cuando sube el capitán No sé si Colón, si bajo Panam o Titán Pero te sale tu cemento si suena el Rampampampamp Aleta, pendiente Aquí llegan los tiguerones que sofocan el ambiente Pa' los cuares que se me pegan trajes repelentes A mí no, con esa que yo no estoy en gente Frontea con garrote o gelata Yo tengo mis pacas, perros, vira, lata ¿Por qué trata si yo soy tu tata? Tápate un ojo y ámonos de pirata A ver si te la creo, creo, creo Tápate un ojo y ámonos de pirata A ver si te la creo, 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 creo Tápate un ojo y ámonos de pirata Con paquete, no, a mí no Con cotorra, no, a mí no Ni barreo, no, a mí no A mí no, a mí no Con paquete, no, a mí no Con cotorra, no, a mí no Ni barreo, no, a mí no A mí no, a mí no Esto es el pentágono El salvaje El salvaje La mole del rap El huracán musical Publicista De la mano de Nata Records El psicopateado La sangre hace pariente La lealtad hace familia Rian Cero alianza Lion Cap Records La compañía Bloque 05 Chiqui Ya tú sabes que lo que es todo el pentágono C'te feel El de los peliculew Wauw